¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¡Te vamos a calmarnos! Estamos en una nueva sesión de entrevista desde la casa Así es, saludamos a todos los que siempre están conectados con nuestro contenido digital A través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de la web, a través del Instagram A través de nuestro TikTok también, arroba jaimeproc, Rosinelli Y hoy día, Jaime, te quiero comentar que siempre nos dicen, no, puros cantantes, puros youtubers, influencers Bueno, hoy día tenemos un tiktoker en nuestro canal de YouTube Con el vamos a comenzar esta entrevista para los tiktokers Algo que se está expandiendo cada vez más grande Entonces vamos a tener a tus tiktokers favoritos Para que comentes también acá en la casilla de comentarios qué tiktokers te gustaría ver Pero en esta ocasión traemos a un chico que es venezolano, ahora está en Chile Tiene varias historias ahí, que dicen que tiene 13, 19, hoy vamos a saber toda la verdad Sí, y bueno, en Instagram está creciendo con la espuma, tiene más de 270 mil seguidores En TikTok tiene ya casi un millón de seguidores Así que le damos la bienvenida, Alecito ¿Cómo estás, Alecito? Bien, ¿y tú? Bien Súper bien, nosotros en cuarentenidos, ¿tú también o no? Sí, no he salido nada Nada, nada No, o sea, clases online no, más que todo nos mandan puras guías Y nosotros las resolvemos, pero clases, clases no ¿Ahorita estoy en octavo? Octavo Justamente algo similar te queremos preguntar Porque muchos especulan tu edad Unos dicen que tienes 13, bueno, tú tienes que tienes 13 Pero hay otros que dicen que no, que tienes 19 Ah, no ¿Cuál es la edad original, Alecito? ¿En qué año naciste? Yo nací el 25 de mayo de 2007 ¿Del 2007? Sí O sea, yo sí tengo 13 Pero te cuento, te explico bien por qué es como esa broma de que algunas personas creen que tengo más Mira ¿Por qué? Lo que pasa Dime No, no, ¿por qué? ¿Qué pasó hoy? Ah, ya Lo que pasa es que el año pasado yo había postulado para entrar a Next Producciones ¿Sabes cuál es Next Producciones, verdad? Bueno, y como es ser una productora de fiestas y yo en ese momento tenía 12 Yo dije que yo tenía 15 años Pero era como para que sentía que si yo decía que era más grande había más posibilidad de quedarme, ¿entiendes? Ya Para que no me fueran a ver como un niño pequeño, algo así Porque en ese momento sentía que si yo decía que yo tengo 12, sentía como que no me iban a tomar en cuenta Entonces yo dije eso Y después como empecé con TikTok y ahí sí ya empecé a decirme algo porque ahí daba igual mi edad Y después, hace poco, como que la gente empezó a ver ese video de cuando yo postulé a Next Y por eso empezaron a decir que según yo tenía era 16 y no 3 Es por eso Oye, ¿y qué tal ahí en Next? ¿Cómo? ¿Qué tal ahí en Next Producciones? No, o sea, sí entré pero nunca, nunca nada ¿Cómo nunca nada? O sea, pero ya, espera Postulaste, el Ale te dijo que sí quedaste, ¿o no? Sí ¿Y después no te pidió el carné así como para verificar si tenía ahí la edad al final? No, porque nunca, nunca, nunca me llamaron O sea, nunca fui así como Siempre a los que llevaban a las fiestas era al Facu, al Ángelo y al Cherry Pero a mí nunca me llevaron para ningún lado, entonces nunca me vi con nadie O sea, fue como que entré pero hasta ahí Ah, ya, solamente el rostro por internet El Facu y el Cherry estaban contigo ahí Ellos entraron a Next también, pero ellos sí los llevaron a cuando hicieron como las fiestas Y a mí no me llamaron cuando hicieron eso ¿Cuántos seguidores tenía ahí? Cuando entré a Next Tenía como 5.000 Eso fue empezando este año ¿5.000 en TikTok o en Instagram? No, en Instagram, en Instagram Como 5.000 más o menos Oye, ¿y a qué se adquieres tú este crecimiento tan grande en tu Instagram? Que ya tienes más de 270.000 seguidores Y en tan poco tiempo O sea, hoy día ya tienes 278.000 por ahí Sí Yo creo que gracias a TikTok Sí, o sea, todos los seguidores en Instagram son casi todos porque vienen de TikTok Ya Oye, pero en TikTok, bueno, si lo podemos ver, tenés casi un millón de seguidores Videos que tienen 2 millones de reproducciones y más Es algo especial que se está dando también justamente ahora como en la cuarentena Que hay harta gente conectada en TikTok y lo está empezando a usar ¿Para ti cómo ha sido eso? ¿Para tu familia también? O sea, para mí es como feliz de que les gusten mis videos a muchas personas Y para mi familia es como que O sea, tipo Como que me veían que yo Porque yo paso casi todo el día grabando ahí en la cocina Que me veían todos los días grabando Pero tipo, no le prestaban como mucha atención Era como si Como, bueno, está grabando aquí Pero hace poco como que Sí empecé a hacer como más cosas Que sí, con tiendas, con Con algunas marcas y cosas así Y ahí sí como que Empezaron como a ponerle más atención a esas cosas Porque me llevaban y cosas así Oye, ¿y qué crees tú que tienes No sé, ante los otros influencers que hay Chilenos Que la gente te sigue Que tiene un cariño súper grande Tiene una cantidad de páginas de fandom sumamente grande No sé, de repente te vi en un envío a las 4 de la mañana Y tenías como 4.000 personas conectadas O más de 4.000 A las 4 de la mañana, una hora súper tarde ¿Qué crees que es lo que tiene ahí Que cautiva a tu público? O sea, tipo No sabría decirte qué cosas así específicas Pues, pero Yo siento que es porque Yo soy como Como que a mis seguidores los trato Como si fueran como Igual que yo, pues O sea, los trato como Como amigos, con cariño Pues, ¿me entiendes? No los veo así como si fueran como Como, ay, son seguidores Sino que los trato bien, pues Como Como me gustaría que me trataran a mí Pues yo siento que es por eso Yo creo que es por eso Y antes de esto Antes que te hicieras conocido Tenías Personas que Que tú seguías acá en Chile Que decías Oh, y genial ser como tal ¿Quiénes eran esas personas? Sí El Facu El Facu Siempre ha sido como mi tiktoker Así Coyo más Wow Que más me gusta Y ahora él me sigue también Y yo lo sigo O sea, nos seguimos los dos He hablado con él La Y la Ignacia Antonio Creo que ellos Ya vale Buena, bacán Oye, ¿y Cómo es tu relación Con los otros influencers? No, o sea Yo No Nada ¿Pero no te llevas? ¿Has tratado de hablar? ¿O no hay conexión en realidad? ¿O no te contestan? ¿No te contestan? ¿No te responden? No, sino que yo soy O sea Yo como que Porque O sea Porque yo Como que Paso casi todo el día Literal, literal Como grabando Y haciendo cosas Entonces no No estoy muy pendiente De hablar Y no me gusta escribirle a alguien Porque siento que Me da como vergüenza Escribirle a otros influencers Porque siento como que No sé Me da vergüenza Que no me vayan a responder Y así Pero no hablo casi con nadie De otros influencers Con casi nadie Porque igual Estamos hablando Que tenés un millón De seguidores En TikTok O sea Igual Tanta vergüenza Tanta vergüenza No te debería dar Así como escribirle A otro Que este es como tu par En realidad Igual te deben ver En algún momento Sí Yo supongo que sí O sea Sí me sigo con bastante O sea Que los dos Nos seguimos Y Y sí Pero Pero no soy Como así Como amigo de muchos Porque no Hemos hablado mucho Pero yo siento que Más adelante Sí como que En algún momento Me entiendes Como que conoceré Más influencers De aquí Oye Ale Muchas preguntas Del público Que dejaron En las redes sociales Habla Y hace referencia Como Al amor a distancia Si crees En el amor a distancia Y te lo pregunto igual Porque he visto Que por ahí Le comentas Al Martín El Martín también Ahí ha tenido Un amor a distancia Argentina Por ahí quizás No sé ¿Tú crees En esas relaciones Tan De distancia? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Funcionan ¿Sí? ¿Sí? ¿En alguien Esperándote en Venezuela? No En Venezuela No ¿Dónde? En ningún lado Oye Pero yo te de vergüenza No No Pero me ríes ¿Por qué? Porque dije En Venezuela No Pero en realidad En ningún lado No 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 F 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 Ale ¿Cuánto tiempo Le dedicáis al día? ¿Tienes como alguna Programación Entre comillas Como decir Ya mira A tal hora Grabo video ¿Cuántos videos grabo por día? ¿Qué es lo que quiero grabar? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Tengo un horario Ya Es que Todos los días Me paro a las 10 de la mañana Para así A las 11 Ya poder empezar A ver qué grabo A las 12 Empiezo a grabar A la 1 Subo el primer video Y guardo los demás videos Y los subo en la De las 6 Uno por cada hora Hasta las 12 O sea Tú tienes Es como una hora Que fuiste probando Hasta que Que tú sabes Que a esa hora Tu público está O O alguna hora Recomendada También Que puedas dar No Yo siento que Depende O sea Depende de cómo Tu manejas estudiar Porque Por ejemplo Cuando yo estudie Tendré que cambiar El horario Pero Fue como que Yo fui probando Y antes subía Puros videos en la mañana Después puro en la noche Y fue como Donde yo conseguí Que mejor me funcionaba Y más como Y cuál es la clave Que muchos se preguntan También Para salir Para ti En destacado Para otras personas ¿Qué es lo que tienen que hacer Los tiktokers? Desde tu punto de vista Exacto Exacto Desde mi punto de vista Desde lo que yo pienso Lo poquito que yo sé Porque tampoco es que yo Pueda decir así Es esto Lo que yo siento Es Que lo más importante Es que Tus videos Se compartan Que los videos Tengan compartidas Y el tiempo De reproducción Ya Comentarios también Los comentarios Siento que influyen Pero Pero no tanto O sea Siento que no influyen Tanto Yo siento que Que influyen Más las compartidas Ah ya ¿Cuáles son como Los claves Como que la gente Comparte? ¿Qué crees tú Que has podido Como tantear Que si Oye si Mira A la gente Le gusta Este tipo De videos No sé Eso sí No sé Depende El público Depende Todo Es que igual Ahora hay como Harto tipo De público En tiktok Sí Porque por ejemplo Alguien que hace comedia Yo creo que lo importante Para que lo compartan Es que la gente Se identifique Por ejemplo Yo no hago comedia Entonces Es como que Lo comparten Yo hago videos Como Haciendo Algunos Los hago como Como de Pops No sé si sabes Qué es eso ¿Sí sabes? No Olvíate Mira Pops son como O sea Igual hago pocos De esos Pero esos son Como los que A la gente Más le gustan De los que hago Es como que Tú pones pop Y pones como Una situación Y es como que Tú actúas Y estuvieras En esa situación Imaginaria ¿Me entiendes? Ah Sí Peo Me corta Sí 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 Eso 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 son como Los que yo Siento que mejor Les va Y es porque Siento como que La gente se verá En esa situación Y les gustará Algo Oye 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 ¿Cuál crees Que sea el fenómeno En TikTok Que en realidad Igual uno puede ver Videos No sé De gente que tiene Hartos seguidores Y se dedica Por ejemplo No sé A la comedia Pero en realidad Lo de comedia Es muy poco O sea Como que uno lo mira Y dice Es fome Pero tiene hartos Me gusta ¿Crees que después De un tiempo La gente más allá De tu contenido Te empieza a seguir Como a ti Y da igual Como el contenido Que tú subas Sí Sí Mucho Más que todo Por lo que Por lo que Te acuerdas Lo que me dijeron Al principio Lo de las páginas De fans Claro Ya Cuando Cuando ya Los seguidores Como que Te tienen cariño A ti Ya da igual Lo que tú subas Ellos siempre Lo van a apoyar Porque más Que al contenido Te apoyan Es como a ti Porque te tienen cariño Yo siento que Eso también Influye mucho Vale Oye Ale ¿Hace cuánto tiempo Ya viví acá en Chile? Hace Desde hace Hace dos inviernos Llegué hace Hace dos años Ya Buenas Genial Oye ¿Y cómo Cómo va con tu canal De YouTube? ¿Cuándo voy a subir Videos más seguidos? Porque tienes dos videos Arriba Si tenés 14.000 seguidores 14.400 No Tengo muchos He subido muchos videos Porque yo empecé Con YouTube Muchísimo antes Yo subo videos en YouTube Como desde los nueve años Pero los tengo todos archivados Ah Por eso Pero tengo que volver Y cómo ¿En qué momento Te diste cuenta Que tenías que entrar Por ejemplo A TikTok Si estabas Hace muchos años Probando en YouTube ¿Qué fue lo que te nació Para entrar a TikTok Y cuándo funcionó? Ajá A ver Ya Yo en YouTube Siempre subía videos Pero era como por Para que lo vieran mis amigos Fue como para divertirme Con mis amigos O sea Hacía videos con mis amigos Ya Y en TikTok Empecé a subir videos Porque En YouTube Veía que todos los youtubers Como que hablaban de TikTok Entonces me entró Como curiosidad Pues ¿Me entiendes? Y yo me creé Una cuenta De TikTok El septiembre Del 2019 O sea De este año Que acaba de pasar Y la tuve A este enero Y en esa cuenta Llegué a Treinta mil seguidores Creo O sea Nunca me terminó Como de funcionar mucho Después Yo me cerré Esa cuenta O sea La puse en privado Y hace tres meses El cuatro de mayo Creo que fue Me abrí esta cuenta Que es la que tengo ahorita Y ahí sí Me puse más Bastante ¿Todo lo que tienes ahora Lo has subido desde mayo Hasta hoy día? Sí En esta cuenta Sí En TikTok Sí Oye pero ahí subió N N Sí Pero ¿Qué video te explotó? Porque bueno En TikTok funciona así Te explota un video Y te llegan hartos seguidores ¿Cuál crees tú Que te explotó? O cuando te diste cuenta Oh este video Se está haciendo viral Y me está subiendo Harto los seguidores No fue como Tanto un video Sino como Un tipo de video Que yo Cada vez que subí Ese tipo de videos Les iba como Demasiado Demasiado bien Eran Son videos así Que todavía los hago Y todavía son los que Mejor les va Videos con mi Con mi mamá Con mi mamá Por ejemplo Ayer subí uno con mi mamá Y le está yendo demasiado bien Videos con mi mamá O videos Diciendo así como Como diciéndoles Cosas Y como que habías eliminado Y como que habías eliminado Ese Ese con mi mamá Le fue demasiado bien Le está yendo O sea De hecho Ese video Tiene dos millones ya De reproducciones Sí O sea Ya claro Ahí demuestras que Pruebas como La fórmula De saber Ya a este video Le gusta a la gente Ir como Entregándole a la gente Lo que quiere ver Y entre medio Como otro tipo de videos También Claro O sea Subo videos Que esos son los que Yo sé que les van a ir Muy bien Y también subo videos Como para mantenerme activo Que sé que no les va tan bien Pero igual Los subo Ah ya Vale ¿Cómo vas con el baile? No Pésimos Re duro Pésimos No me siento solo Ya no soy el olito de bailar Pero estás haciendo clases De baile O estás practicando ¿Qué onda? ¿Yo? Sí pues No 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 Qué ver Yo con el baile No No pero no piensas Practicar así Siento que Al espejo Siento que Tengo que aprender Pero O sea Como que Tengo que aprender Pero No quiero Oye Ale Tenemos Preguntas del público También que se manifestaron Y quisieron ser parte De la entrevista Por acá Yo que ves .barroso.5 Dice ¿Te gusta Fernex? No No ¿Por? Y ¿Por qué? No sé No O sea Nada más O sea Supongo que pondrá eso Porque yo a veces Le comento los videos Pero Porque me gustan sus videos Pero no No Mira por acá Manriquez 4888 Dice ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Yo creo que grabar Ya Creo que Si es lo que más me divierte ¿Sí? Vale Oye Ale ¿Algún momento Te hayas pasado Un medio feo Quizá acá en Chile? ¿Cómo así? Como No sé Alguna mala experiencia Quizá con No sé Con Con tus padres Algunos chileros No sé En la escuela Algo Porque igual Muchas veces Está como medio latente El tema de la discriminación O cuando son de otros países Etcétera Sí 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 Me han pasado varias cosas así Pues pero Pero igual O sea Es como que Es como muy mínimo Pues yo sé que son muy pocas Las personas que tipo Piensan así Pues ¿Me entiendes? Ajá O sea No es como que yo Vaya a catalogar A las personas De aquí Que son Por ejemplo Xenofocas Porque yo sé que son muy pocas Pero sí Sí me han pasado cosas Así que sí Por ejemplo Voy en la micro Y me escuchan hablando Y empiezan a decir como Como chistes Así como para ofenderme Pues como diciendo Cosas así ¿Me entiendes? Claro Claro Mira Claro Lo bueno que no te pasa mucho O sea Que muy poco No debería pasar Claro No me pasa mucho Mira por acá Building Fans Dice ¿Dejarías TikTok Por una gran 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 Suma de dinero? Así No Gigante O sea Con ese dinero Te alcanza para toda la vida Sin hacer nada más No Ahí os voy No lo haría No, no Te juro que no Te juro que no Me divierte mucho Por acá Pregúntame si Tenía la posibilidad De hacer Alguna junta Acá en Chile Sí Yo fui a una junta En enero Y Y fue un fail Pero sí Pero sí fui O sea No era mía la junta Pues era como una junta Que hicieron Y yo fui Pero Sí, sí, sí Sí fui a una ¿Por qué fue fail? Porque No conocía a nadie O sea Yo fui con la esperanza De que no sé Que al menos me conocieron Una persona Pero no No me conocía a nadie Mira Por acá Luchi Romeo Dice ¿Cuántas novias tuviste? ¿O has tenido? Una Una sola Cuando estaba más pequeño Siempre me dejan en la Dejan en la Oye Bueno Por acá Muchos están preguntando Si tienes novia Si viajarías a México Argentina Puerto Rico ¿Quieres tu crush? Mi crush Mi crush es Charlie ¿Sabes quién es Charlie? ¿Verdad? Sí Sí Fácil Fácil Que me preste atención ¿Verdad? Por acá También preguntar Si tenías pensado Ser como alguna Gira conjunta Cuando ya pasa la pandemia Cuando ya se pueda Realizar cosas Como con gente Quizá masivo O sea Sí me gustaría Pero tengo que Como Porque obviamente No Si yo hago una junta Yo solo Yo no creo que Que vaya gente Pues me entiendes O igual podría ser que sí Pero Tendría que como Conocer más TikToker Y que vayan a hacer una junta Y que me inviten Y sí Me encantaría Oye pero Ale Nosotros te queremos Dar las gracias Por hoy día estar conversando Con nosotros Súper buena onda Te deseamos mucho éxito También Y que sigas creciendo Como lo estabas haciendo Hasta ahora En las redes sociales Gracias Sí y esperarte Cuando termine esta cuarentena Quizás subirte un carpool Te vamos a calmarnos Ahí para Porque tenemos varias acciones Ahí que se pueden hacer De caritas Para que reacciones Para que reacciones Con algunos Para Algunos influencers Y todo Así que dejarte invitado Y también desearte Todo el éxito Ahora para los videos Que vienen Para tu canal de YouTube También para que te enfoques Por esa vía Así que Eso Muchísimas gracias Dale Gracias a ustedes Dale Que estén muy bien Dale Te mando un abrazo Chau 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 Chau